Buenos días, mis Ana. En este video recitaré mi poema al Colegio Santa María por su aniversario. Hoy, al cumplir 38 años, mi querido Colegio Santa María, recuerdo cuando te conocí. Yo tenía 4 años y quería estudiar aquí. En ese entonces no se podía, pues era solo de varones, pero años después pude formar parte de tus salones. Me recibiste en tus ambientes cada mañana, junto a tus cálidos docentes que incentivaron mis logros y escucharon mis ideas ocurrentes. Nunca olvidaré la enseñanza y el afecto que me brindaron, y es por eso que los llevaré en mi corazón, junto con los gratos momentos vividos y compartidos con emoción. Este año dejo las aulas, que aunque hoy virtuales, ellas guardarán nostalgia. Los instantes felices, miles de recuerdos y fantásticos deseos que algún día cumplir espero. Eres mi colegio querido, con el cual Dios me ha bendecido, y quien le pido siga bendiciendo tu suelo para recibir a muchos estudiantes con anhelo. Que viva mi Colegio Santa María. Muchas gracias.